en este vídeo lo que les quiero enseñar es cómo instalar y dejar funcionando esta impresora de jet lmk advantage 1115 de h entonces para eso nosotros tenemos que al abrir nos va a aparecer las indicaciones básicas que uno debe realizar entonces estas son las indicaciones que vamos a tener en consideración para poder hacer o tener lista la impresión entonces nosotros tenemos que abrir acá y nos va a pedir saber esto y sacar esto y sacar esto de aquí anterior a eso nos pide volver a cerrar y ahora a conectar conectamos aquí tenemos que bajar esto y ahora tenemos que colocar los cartuchos para eso hay que sacar esto y lo mismo acá entonces esta va de esta forma así por lo tanto presiono y ahí queda acá luego la otra, aquí esta el chip esta ya esta para la conexión del chip y lo mismo que la anterior así queda cerramos esto estaba pestañeando mientras colocaba la tinta pero ahora dejo de pestañear colocamos algunas hojas tamaño carta aquí tenemos que mover esto que se ve aquí en función del tamaño en esta parte de aquí conectamos esto y lo conectamos al USB nos va a sonar el computador si es que tenemos el sonido activado y el dispositivo se va a estar instalado, instalación de dispositivo esperar hasta que esta franja verde llegue hasta el final la impresora ya se instaló por lo tanto lo que vamos a hacer es una prueba en el sentido que nos vamos a ir a inicio, buscar ver dispositivos a impresoras aquí tengo un problema porque HP no me coincide el modelo con el modelo en caja este modelo con el modelo en caja pero para comprobar nosotros botón derecho, propiedades, hardware, propiedades y nos dice que este dispositivo funciona correctamente y vemos el momento en que se instalo y aquí aparece que el 23 de febrero de 26 y el 1, 41 que corresponde a esto 1, 41, 1, 91 quiere decir que está bien esta corresponde a la impresora predeterminada entonces nos vamos a botón derecho establecer como impresora determinada y botón derecho nuevamente y propiedades de impresora aquí vamos a tener la opción de imprimir página web que lo recomiendo entonces como pueden ver no hay ningún tipo de problema la impresora se instaló correctamente todo está funcionando bien ahora les recomiendo hay unos vídeos sobre la eficiencia de uso de este tipo de impresoras ya que en algunos momentos es recomendable usar esta impresora y en otros momentos no es recomendable por eso que les dejo ese vídeo para que sepas cuándo es recomendable y cuándo no yo personalmente la voy a ocupar para imprimir afiches a color si te gustó el material puede darle pulgar arriba y compartirlo todos los comentarios que enriquezcan el vídeo serán colocados en esta sección sé parte de ellos comentando y recuerda también puedes hacer tus consultas y proponer nuevas temáticas de vídeo nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!